¡Hola mis queridos cracotes! Hoy te voy a hacer un nuevo video de Tutututun Free Fire Pues como ven ya tengo a Maximus A Paloma y a A Mew Y vamos a jugar a ver si es que Podemos Llegar a Nivel 8 Ya nos faltarían dos niveles Para poder llegar a nivel 10 Y ser Bronze 2 y Bronze 1 Si es que llegamos ¿verdad? Y pues si Acabo de desbloquear esto Y me ensanezco Pues Los veo en el lobby Ahorita regreso Bueno ya estamos en el lobby Con nuestros enemigos Ya que Somos 51 Antes eran 50 Antes solo podíamos 50 Ahora 51 Por cierto tengo este moto Es que estoy un poquito enfermo Y pues si Pues si Estoy ya nada de subir a Nivel 8 Y Estamos nada de llegar a los 90 suscriptores En los 90 suscriptores Ustedes Quieren Ustedes me van a decir Que quieren que suba Si Ok 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 Vamos a caer aquí Y ya Si no hablo mucho Es que estoy concentrado Y Vamos a caer aquí Que pico Que extraño chicos Me apareció 51 Simple en las partidas O son 49 O son 50 Que extraño Que extraño Que extraño Que extraño Y A Ya ven, ya se están andando ahí. Pero cómo no se dio cuenta el estúpido que estaba ahí. No sé, pero bueno. Viene para acá, viene para acá. No, Dios. Bueno. Ni modo, estaba detrás de mí. Pues, los veo otra vez en Robby y ahorita regreso. Bueno chicos, aquí estamos con nuestro amigo Wes. ¿Bus? ¿Wes? ¿Wes? ¿Cómo se llame? Es... Es... Normal. Ni modo que para qué, pero bueno. Eh... Si... Vamos a soltar este caucho. Y no tengo nada más que decir. Nos vemos en el avión. Bueno chicos, ya estamos en el avión. Soy el ma... Ahora... Yo soy el maestro del salto. O sea que yo voy a dirigir a mi compañero. Pero depende de mi compañero. Eh... Si... Si se... Si se pone en... Eh... Pues... Solo. Yo no lo voy a acompañar. Entonces, donde siempre... No vamos a caer en pico. Vamos a caer acá. No se caer acá. Bueno, si yo despico. Mmm... Es que en esta casita perroda. Pero... Esta casona. No tío. Si me caigo... Me muero. No, 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 no. No, y quedo bien lejos. ¡Oh! Me quito cien. Está bien. Es correcto... Ojalá que me quito cien. Y si me dan... Uno en la cabeza... Me muero. Minimikos. ¿Alguien viene? ¿Es mi compañero? ¿Por qué? Fak, fak, fak. Fak, fak, fak. Sí, porque ahí debe estar mi compañero, y me van a estar buscando, porque no se ha visto que la haya matado, que es capaz de que esté en esta casa, o no sé, en algo. Sí, ya, ya lo maté. Sí, ya lo maté. Sí, ya lo maté. Chicos, pues la verdad me siento avergonzado por no matar a nadie. Bueno, sí maté uno, este, pero hasta que llegue el día de hoy, espero que les haya visto. Sí, ya lo maté. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, los quiero.